Les presentamos hace unos días en la comisión de pleno una propuesta para estudiar la fórmula más eficaz y más eficiente de la gestión pública de los servicios de la delegación de infraestructura. Desde que el PP ha aprobado la fatídica reforma de la Administración local, se han jubilado en la delegación 41 personas, cuyos puestos de trabajo no se han cubierto en una plantilla de nada menos que 200, es decir, casi un 25%. Esto sumado a la media de edad que tenemos en la delegación, que es de aproximadamente una media de unos 50 años, nos da como resultado que en un tiempo récord se va a vaciar la delegación de servidores públicos, que ahora son los que duplicando esfuerzos y a pesar de la falta de personal, están sacando los servicios adelante. Este equipo de Gobierno defiende y defenderá que los servicios de mantenimiento de esta ciudad deben quedarse del lado de lo público. Y así lo hemos demostrado paralizando las privatizaciones que el PP tenía previstas en la delegación de infraestructura. Pero es que además nuestros compromisos políticos van más allá, porque entre esos compromisos lo que vamos a procurar es internalizar los servicios que nos encontramos ya privatizados. En noviembre del 2015, como saben, hicimos un diagnóstico desde la delegación de las necesidades de personal y las cuantificamos en aproximadamente unas 70 personas. Y por otro lado, en febrero del 2016, como seguro saben también, el equipo de Gobierno hizo una propuesta de servicios esenciales y prioritarios. La delegación del Gobierno lo recurrió con argumentos que no esgrimieron en su momento para aprobar una propuesta muy parecida en la Diputación, cuando el signo del Gobierno central y de esa misma Diputación era el mismo. Todo ello ha paralizado la posibilidad de contratación en estos dos años. A todo ese relato hay que añadir que desde el Gobierno municipal se defendió que para la dotación de personal las prioridades eran el área de seguridad, servicios sociales e infraestructura. Pero aún así, aún siguiendo ese orden por parte de la delegación de personal, es complicado que las contrataciones en nuestra delegación sean suficientes para seguir prestando un servicio de calidad a largo plazo. Mucho menos para emprender proyectos que tenemos en cartera y que son de absoluta necesidad en esta ciudad y que tienen que ver con la adaptación al cambio climático y con hacer de la nuestra una ciudad más vivible. Es evidente que en el marco legislativo que nos imponen está preparado para facilitar la externalización de todos los servicios y especialmente los de mantenimiento. Sector que además es al que han virado las grandes empresas constructoras que han aguantado perfectamente el envite de esta crisis de estafa y para los que la Administración se ha convertido en su mayor cliente. Cliente que además, como saben, paga en unos plazos con los que antes ni siquiera soñaban. Un negocio redondo a costa de acabar con el empleo público, justo el que más garantiza el derecho de los trabajadores y de las trabajadoras, a costa de que entre todos y todas paguemos un beneficio industrial de no menos del 6% y un IVA del 21%. Es por ello que proponemos una comisión que el artículo 97, como saben, del Real Decreto, del texto refundido de la ley local, define como técnico-política estrictamente y así se indicó en la comisión de pleno. Sin embargo, tras mantener reuniones con los trabajadores, con las trabajadoras y tras la Mesa Sindical de Infraestructuras y habiendo llegado a un acuerdo, proponemos también una moción conjunta, PSOE, Ganemos e Izquierda Unida, porque entendemos que también se sumen los agentes sindicales. Nuestro objetivo es el resultado de una memoria, una memoria que tiene que salir de esa comisión y que debe ser el comienzo de una andadura segura que deje desde el lado de lo público los servicios de mantenimiento de esta ciudad y que no se cuestione a largo plazo si hubiera algún cambio de gobierno. Proponemos que trabajemos sumando, que es para las que las personas decentes estamos en política. Demostrémosle a la gente a la que nos debemos, que es la que está ahí fuera y a los trabajadores y a las trabajadoras de infraestructura, que podemos dejar la crítica para trabajar por Córdoba. Estableciendo un modelo a largo plazo para garantizar esos servicios de mantenimiento de la ciudad y que se presten desde lo público con la mayor calidad posible para la ciudadanía, que al fin y al cabo estoy segura de que es el objetivo de todos y todas. Muchas gracias. Gracias.